Música Hola mis amores, hoy les traigo una receta de una crema de calabaza Les mostraré los ingredientes Le voy a poner ají y cilantro 2 dientes de ajo Le voy a poner 2 tazas de consomé de pollo O le puede poner de consomé, que prefiera Pimienta al gusto Esta crema de aoyama también lleva un poco de azúcar crema No es para ponerla dulce, sino para darle un toquecito Media cebolla Una lata de leche evaporada Dos libras de aoyama Y también le voy a poner un poco de especia De esta especia En este sartén He agregado una cucharada de aceite de coco Para sofreír Mi ajo Y mi cebolla Me gusta dejar que el ajo esté bien doradito Para que tenga mejor sabor Ahora agregamos el consomé de pollo Ahora agregamos todo La calabaza También le vamos a poner la leche evaporada Agregamos un poquito de pimienta Al gusto Un poquito de sal También le agregamos la leche evaporada Y ya está Luego le vamos a poner la leche evaporada Y ya está Y por supuesto, mi especia, un poquito. Ahora solo es dejar que se ablanden, se ablanden las calabazas. La dejaremos hervir por 20 minutos. Ya, esta blandita la voy a apagar para licuarla. La voy a dejar 5 minutos apagada ahí. Cuando deje de botar el vapor un poco, pues la voy a licuar. Aquí como es más hondo, yo lo voy a batir con una batidora de mano. Voy a batirlo con este batidor de mano. El tipo licuadora. Voy a batirlo. pues como pueden ver puse de nuevo al fuego para que tome un poco más de consistencia que la puse por unos 3 o 4 minutos más cuando hierva ya puedo retirarla del fuego